Buenas series y seras de Youtube, aquí está el nuevo Facebook en un nuevo capítulo de FIFA Un capítulo en el que nos enfrentamos a Liverpool en el primer partido con este equipo Con este equipo, y bueno espero ganar Hace bastante que no subo FIFA porque el domingo pasado no subí Así que bueno, más tarde tendréis otro vídeo No lo tengo preparado todavía porque lo voy a preparar luego Pero estoy, bueno, a lo mejor es un vídeo distinto a lo que estéis acostumbrados Pero bueno, da igual, vamos a lo importante He cambiado los cascos, no sé si me oiréis mejor porque no son unos cascos Son más bien temporales, no son los definitivos Pero bueno, espero que se me oiga bien Creo que el problema del sonido de fondo desagradable ya no está Gracias a los nuevos cascos Vaya hostia me he metido con el jugador Soy un puto genio Vete gol Ole Casi Casi, 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 casi Bueno A ver Empecemos el partido Quería haber subido un vídeo el pasado domingo Porque era lo de la lista del bosque y todo eso Que hay mucha gente que no está contenta por la lista esa y tal Pero bueno, a mí tampoco me molesta Yo confío en el pavo este Y tampoco me interesa demasiado Joder Vaya gol he metido Tampoco me interesa demasiado que España gane el mundial Porque Eh, a lo mejor alguien me mata por decir esto Pero Cuanto más lejos lleguen Más dinero les tenemos que pagar a los jugadores Así que No sé, es un poco Pues si no ganan el mundial No les pagamos Dinero y Algo de dinero que no nos gastamos en Porque es dinero de todos los que Lo que se le paga Pero bueno Bueno, si no se les da el dinero a ellos Se les da la otra persona Pero Menos No sé ¿Qué más da? No Si total Bueno Vale El vídeo este Lo estoy grabando El anterior justo Pero el vídeo de la semana que viene Ah no El vídeo de la semana que viene no Vale Eh O sí Espera A ver Piensa Aunque no lo hagas Muy a menudo Piense un poquito Probablemente el vídeo de la semana que viene De FIFA Lo grabe Después de este No lo sé Si me apetece solo Si no no Y si tengo tiempo Si no no Pero bueno Lo que sí que tengo claro Es que mañana Cuando grabe Mundo Penebórico Lo diré también en el vídeo De Mundo Penebórico Eh Grabaré ese capítulo De Mundo Penebórico Y el siguiente Seguidos Porque Como sabéis Hay una semana Entre uno y otro Y va a haber una semana En la que no voy a estar Y voy a tener que dejar Todos los vídeos preparados Pero bueno Ese tema ya lo comentaré Cien mil veces A lo largo de Los vídeos de esta semana Que Esta semana Esta semana no La siguiente Estoy haciendo Un lío con los días Uff Pero bueno Pero en todos los vídeos Eh Ya lo he intentado comentar En Pokémon Pero me hago un lío Bueno Por cierto Hay uno El Colo Touré Que es del Liverpool ahora Que se supone Que era de De City Bueno Pues vale A mi me da igual No No se está haciendo Muy fácil El juego Antes me costaba Mucho más ganar Pero claro Como solo ir practicando Pues Practico y aprendo A jugar mejor Bueno La verdad El gol que metía Antes fue Todo un golazo Y con un Con el lateral Izquierdo La verdad Es que me puse A fichar Como un loco En La temporada De fichajes Tira Bueno Ha sido Ah Que dio Un jugador rival Amigo Creí que se había ido Fuera Porque yo lo tiré mal Eh Que haces Me robaron el balón Me cago Y todo Mirad lo que puedo hacer Lo puedo poner como el portero Eso mola pela No sabía que se podía hacer eso Pero bueno Mejor Ahora Ya lo sé Oh Amigo Vaya gol Te he metido Eh Joder Es que es fácil Es facilísimo Se me está haciendo demasiado fácil Quizá aumento la dificultad Lo podéis comentar En los comentarios Porque siempre digo Comentar En los comentarios No lo sé Pero eso Si queréis que suba la dificultad Al juego Ponerlo en los comentarios Y bueno Yo ya veré Si es muy difícil Porque no quiero perder Todos los partidos Pero si Tampoco es tan difícil Y La dificultad sube Un poquito Pues a lo mejor Cambio la dificultad Y me pongo en Clase mundial Me parece Después de profesional Clase mundial No Me cago en todo A ver Que clase mundial Es Como Eh Difícil No Si profesional Es Dificultad media Clase mundial Es Difícil Y Y la otra Eh ¿Cuál era Después de clase mundial Que había De dificultad El nombre de la Difícil Siguiente ¿Cuál era? No sé si era No sé No me acuerdo O había antes Algo antes De clase mundial No sé La verdad es que No lo sé Ay Venga Venga Ay Por cierto Como veis He puesto música Al juego Pongo Estoy poniendo música A todos los juegos Que estoy Jugando En los que no tienen música A todos menos Pokémon Entonces estoy poniendo música En dos dioses y medio No lo sé todavía Porque Depende de Adri Le tengo que preguntar Ya grabaré con él No sé Tendré que grabar bastante La semana que viene Un momento Ya he vuelto El equipo está destrozado Cada vez se le acaba Antes la energía Sobre todo Aquí cuando juego Aquí Se les acaba Antes la energía En En mis partidas No sé Me suele acabar tan rápido La energía De todo el equipo O si no Es que no me fijo Vale Tuve que hacer otro corte Pero ahora sí Vale El descanso Y vale Si tienen bastante energía Es que claro Al final del descanso Están todos en En Naranja Menos uno Me parece Todavía no he marcado Ningún gol Con los delanteros En Este partido Pero bueno Mejor marcar goles Con Otros jugadores Que no marcar goles Con Con ninguno No El puto Luis Suárez Quieto Jeje Para mejor mi portero Que si yo Utilizase al portero No sé Jugar con el portero Soy muy malo Jugando con el portero Fuera Va No me meten gol Eh Les cuesta Meterme en gol Al Al juego Como sabéis Si jugasen online Sería Bueno Me darían dos Una paliza Aunque no sé Si hay online Para el PC Pero bueno Vamos Corre 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 Como si te fuera la vida En ello Pues no Le fue la vida Corriendo Pero Centrando No Amigo Jeje Te revo el balón Claro que te re Me cago en todo Corre Corre Zabaleta Centra Zabaleta Joder Pues yo creía Que iba adentro Que iba adentro Sale Gerard Adiós Nada El partido Está ganado El partido Está Ganado Está Completamente Ganado Y Joder Pero no quiero Que me meta en gol Yo creo que puedo remontar La liga Aunque me saquen muchos puntos Yo creo que la puedo remontar La puedo remontar Si no cambio la dificultad Yo creo que sí No sé por qué Mi jugador hizo eso Yo no quería Que Que hiciese ese sombrero Pero bueno Jeje Con este metí antes gol ¡Bah! 17 goles El Suárez Qué decepción Creí que llevaría más ¡Bah! Qué decepción Últimamente Los mejores jugadores Tienen 40 y algo De goles Antes no era así Antes lo normal Es que los que Los pichichis y tal Tuvieran 20 y pico goles ¿No? Pero Hay que tener en cuenta Que antes Los jugadores Jugaban con unas botas Que bueno No son las mejores botas Para jugar al fútbol Que digamos A lo mejor Si esos jugadores Tan buenos De De la De la antigüedad ¿No? Por decirlo de alguna manera Que no están en activo Que ya se han jubilado hace Hace sus años ya Que Que están sin jugar A lo mejor Si jugasen ahora Son mejores Que Que Messi Cristiano Porque Las botas De este De este tiempo Son mejores Que las anteriores Que las Del pasado No sé Es una suposición Que yo hago Yo lo dejo En el aire Yo no sé Demasiado de fútbol Yo lo dejo En el aire Y hago aspas Y hago aspas ¡Eh! ¡Penalti! ¡Penalti! ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Roja! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Ahí me gusta! No ¡Turo! 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 ¡Me la paro! ¡Me paro el penalti! ¡Joder! Ya es mala pata ¿Eh? Ya es mala pata Que me paran el penalti Agüero Agüero No sabes tirar penaltis ¿O seré yo? No Creo que seré yo Eh... ¡Eh! Amente que Que no controla Porque No le apetece Tenéis Eh... Vale Iba a decir Una cosa Pero al final No la quiero decir ¿Por qué? Ah Failboard No es la que nos has dejado Con la intriga No Porque soy malo No porque no iba a decir nada En realidad Y entonces digo Bueno pues Para que parezca Que no se me ha ido La cabeza Pues Pues digo que tenía que decir algo Pero que no quiero decir Estoy quitando todo el tiempo Las manos del teclado Porque no me apetece Tenerlas nada En el teclado No me apetece ¡Son muchos dedos! ¡Corre! ¡Woo! ¡Ey! ¡Hijo de puta! Se ha puesto por delante ¡Woo! ¡Ey! Que me la para Mierda ¡Penalti! Ah no Se acabó Se acabó Ah Me voy a quitar un momento Los cascos Es que me hacen dolor En la En la oreja Me hacen dolor En la oreja Cuidado eh Cuidado A lo mejor ahora Me voy a ir peor Porque he cambiado De lugar el micrófono Me gustaría Poder grabar Con un micrófono De estos Que Que están Que es un micrófono Que Que pones en Eh Joder ¿Cómo se dice? Un micrófono Un micrófono No de estos Que están incorporados Al casco Sino que Es solo un micrófono Sin cascos ¿Sabes? De estos que pones Encima de la mesa Y Y son Pila chulos Pero cuestan También bastante Porque así Me puedo quitar Los cascos Cuando yo quiera Por ejemplo Para juegos Como el FIFA Que no tienen Sonido y tal Bueno Que yo no les pongo Sonido Porque no me apetece Escucharlo Podría estar bien O para jugar A Minecraft Y yo solo A veces Quitarme los cascos Yo que se Porque si No Porque me apetece Pues estaría guay Pero bueno Que más Está Eh Toca Arsenal Y voy a jugar Con el mismo equipo Me da pereza Cambiar A ver Voy a volverme A poner los cascos Vamos a hacer esta mierda A ver que Mierda Corre Corre Oh Vuelvo para atrás Más para atrás En serio Por favor No me troles Que no se te queda El balón Atrasillo Hola No lo hace bien Es torpe Eres torpe Me cago en tu madre Hala Toma por culo El balón Encima aquí Perdiendo el tiempo A ver ya A estos también les ganó Venga Eh Háganse sus apuestas Parad el vídeo Y decir Por cuántos goles Creéis que le ganó Venga Hacemos una porra Quien gane la porra Eh Se puede quedar Con la gratificación De haber ganado Nada más Si 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 La gratificación De haber ganado Me cago en todo Eh Eso no os lo esperabais Eh No os esperabais Que me metiese en un gol Eh No os lo esperabais Eh Jeje Claro que no Lo estoy haciendo Para que vuestras Apuestas Fallen Para que vuestra porra Falle Y quedéis mal Y yo quede bien Y lo ponga Vaya con otra cuenta Me haré una cuenta Y diré el resultado Porque como yo Ya habré visto el vídeo A la falta roja A la calle Rosicky A la puta calle Rosicky No sé tirar las faltas Así que voy a hacer esto A la barrera Mierda Yo quería darle A la barrera No quería mandarla A tomar por el culo Pero si nadie es suave Quería reventar la barrera No sé tirar las faltas Pero no sé Ni fallar las faltas En la Wii Que yo tuve el FIFA Para la Wii No sé Era En plan Pfff Pfff Intentaba ponerme A tirar las faltas Pero en plan difícil Porque Joder Vale, vale Toca remontar Toca remontar No pasa nada En la Wii Las faltas Las metía todas Era Encontré un mecanismo Por el que metes las faltas siempre En la Wii Era muy fácil Siempre ganaba No tenía ninguna emoción Nunca Perdía un partido Y de acuerdo Que tenía tan mal perder De saber jugar tan bien Que cuando perdía Porque me dejaba meter Tres goles Y después Intentaba remontar Y cuando perdía Le daba a reiniciar El partido No sé por qué Era muy tonto de aquella No sé qué FIFA era ¿De cuántos años tenía yo? No sé Ya no me acuerdo Hace bastante que no juego Al FIFA en la Wii La verdad es que la Wii no me va No sé Lo que no me va es el mando La Wii sí que me va Tampoco jugaba demasiado Que digamos Vamos Vamos Corre Silva Corre 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 Vete gol Es que Silva Hace todo lo que yo le digo ¿Sabéis? Silva Me hace caso ¿Por qué? Porque lleva el 21 Yo A este jugador Lo controlo con el cerebro No con el Con el teclado Yo quito las manos del teclado Y lo controlo con el cerebro ¿Sabes? Porque como lleva el 21 y tal Se ha metido con la derecha Que es su pierna mala No me joda Claro Es que lo controlo con el cerebro Se remonta Si alguien acierta el resultado Me da Que se ha visto el vídeo Y después ha puesto el resultado Porque siempre Siempre hay de esos Siempre hay de esos Que O lo ponen primero Y después cambian el resultado Claro que después A lo mejor Si que lo aciertan de verdad Y tú no puedes decir Pues ¿Cómo sé yo que lo han acertado de verdad? Bueno Da igual El caso es que Tampoco es importante Porque si fuera una porra de verdad Pues Eh Encontraría un mecanismo Para saber que Que El resultado No lo podíais saber Si a veces es En plan una coña Si no queréis No lo hagáis Que es una auténtica estupidez ¡Hola! Cago en todo Que me ha metido con el Flaminí este El M Flaminí Nada, nada Se remonta Se remonta, eh Se remonta Se remonta fácil Se remonta fácil Mira, yo hago así ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Y! ¡Uh! Vale, no Toma Vamos a cambiar A los delanters Anda Bueno, no Todavía no En la segunda parte ¡Corre, Venteque! ¡Corre! Como si la vida Te fuera en ello ¡David Silva! ¡Uy va, Silva! Que se te ha ido, eh Que se te ha ido Amigo, se te ha ido Se te ha ido Se te ha ido, se te ha ido Se te fue Se te fue, amigo Se te fue Eh... ¡Ahí va! ¡Hala! Le hiciste bueno, eh Ah, vale Tío, era un jugador rival Ahora todo tiene sentido ¿Por qué siempre que mis jugadores Tienen que dar un salto Hago No lo sé? No lo sé ¡No lo sé! ¡Pero dale! ¡Cojonas! El puto taurea de los cojones Que no hace nada Ahora se me paró el juego No tengo nada La posición No tengo la posición Me ganan Porque no tengo la posición No No Échale la culpa a otra cosa La culpa es del césped Eso es lo que va a decir España Cuando... Cuando pierdan el... Eh... La... La final contra Brasil 3-0 La culpa es del césped Vale, si llegan a la final Que claro que... Que... Y Brasil también Que también está por... Joder El puto portero Y encima el palo Ahí va Estuve callado porque... Me estaba concentrando Concentración ante todo ¿Sabéis? Concentración ante todo Eh... Mi equipo Está hecho una mierda No tienen nada de resistencia Los hijos Tepi Eh... Y tengo a Jovetic Eh... Vamos a cambiar a... Venteke A Silva Y vamos a meter a Narri Y después ya verá Y después ya verá Cual más meto Creo que voy a meter a Narragas Me da negredo ¡Hala! Dos cambios Sí Porque yo soy así Yo soy de hacer los cambios a la vez Mierda Joder Parale No remonto ¿Por qué no remonto? No entiendo por qué no remonto ¡Hala! Ya sé lo que voy a hacer Tengo una táctica para remontar Que es... Buah Es perfecta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! Sí, sí Es esta, es esta, es esta Vale Ahora La plantilla A ver A este lo ponemos aquí A este lo cambiamos por este Y esto es aquí Y esto sí Vale Perfecto Después cambiamos a Milner O al que sea por Navas Y solucionado Quizá debería haber cambiado la formación Cuando yo tenía el balón Porque ahora Solo tengo para defender a unos Poquito Y me mete en gol quizás ¡Ja! Espero que la porra Al menos una persona Diga que pierdo Solo espero Eso Que yo no soy Dios Ni nada Ahora ves que todos Ponéis que pierdo No me queréis No me queréis No, en FIFA tampoco hay mucha participación Pero bueno Siempre intento hacer que Que participéis en los comentarios Me gusta que participéis en los comentarios Pero con cosas que tengan sentido Y Eso sí En los vídeos de FIFA Y de Minecraft Por favor No me pongáis Porque ya lo he visto alguna vez Ponme el nombre de uno de tus Pokémon Eso no me lo hagáis Porque me 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 revienta el alma ¿Sabes? Si el alma se puede reventar Que también hay que ver si el alma existe Pero bueno Yo sé a lo que me refiero Ay, qué malo eres Por favor Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio ya Están 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 reventados Están reventados Están reventados Pero me da igual Me da igual Mis jugadores Los reviento ¿Por qué? Porque son así Porque son Tienen que Esa es la vida La vida es así ¿Sabes? La vida es así ¡Vaya! Me cago en la hostia Digo Voy a tirar a ver qué pasa Y me toco ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! La verdad Mira ¡Qué suerte! Mira Ha estado bien Eso ¿Se puede remontar? Se puede Ahora confiáis en mí Confiáis en la remontada Pues claro que sí Tienes que confiar desde el principio En la remontada Ahora sí Os podéis unir a la remontada Venga Tenéis que animarme Bueno Esto ya estaba grabado Así que Si remonto No da igual que me animéis o no Es lo que no entiendo Hay gente que dice Me tenéis que animar En algo que ya tienen grabado No sé Bueno ¿Qué más da? Es para que participéis En el vídeo En los vídeos Los importantes Son los que ven el vídeo No el que hace el vídeo Los importantes Los importantes Son los usuarios Son los usuarios que ven los vídeos No los youtubers Los youtubers Son gente que han conseguido Que se suscriban Los importantes aquí Son Aunque no lo parezca Bueno Son los que ven los vídeos Y los que ven los vídeos Youtube ¿Qué sería? Pues es un sitio Donde la gente Sube cosas Que no sirven Para nada O sí Para subir cosas Pero vamos Que si nadie lo ve Pues que no tiene mucho sentido ¿No? ¿Cómo sería? No sé Iba a decir una tontería Pero al final He decidido Callarme Vamos Pero ¿Cómo no me metes gol? Y encima Y qué hago Y todo Puto palo Me lo ha parado Quiero remontar Con empatarme Vale Bueno En realidad no Pero Venga 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 No pierdas tiempo No pierdas tiempo No pierdas tiempo Ah Corre Vale Vale Nueve porterías Sin batidas Pues vale Wilshire Se marcha Wil Ramsey Se paró el juego ¿Por qué? Si no se hubiese llegado a parar ahí Metí a gol Os apuesto lo que queráis Ahora veis que me echó roja Y yo sin enterarme Puto juego ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras? ¿Por qué no me quieres juego? ¿Por qué? Ah sí Porque eres un ser inanimado Capaz de 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 querer y amar Porque no tienes sentimientos No me digas eso Failboard Ay Buf ¿Por qué siempre intento tirar con la pierna mala de los jugadores? No sé Voy a perder por hacer el imbécil al principio del partido Y decir Venga A remontar Uy Me recuerda mucho a la Wii Solo que en la Wii Me desesperaba Y de todo Yo Voy a perder Uy Que meto gol Nada Ya se acabó Si ahora paso a mi campo Ya Al campo del rival Ya no No hay más No hay más oportunidades En cuanto se cambie de campo Vamos Pero vamos a hacerlo así Para que veáis Para que veáis Ya veréis Ya veréis Ya veréis ¿Ves? ¿Ves? Siempre igual Siempre igual Bueno Pues Me voy a ir despidiendo por aquí Podéis dejar Un like Si os ha gustado El partido El primero y el segundo Un favorito Si este es uno de vuestros vídeos favoritos Y Comentad Si acertasteis la porra Tenéis que dejar un like Y si la acertaste Si acertasteis que perdí Tenéis que dejar un like Y Compartir este vídeo En las redes Sociales Que tengáis Si no tenéis No pasa nada Lo compartís igual Si acertasteis que perdí Venga Nos vemos en el próximo vídeo Que tengáis un buen viaje Podéis comentar Todo lo que queráis Y bueno Adiós Filbor se despide Chao Ah Que le he dado al botón de Vale Estoy 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 Listo Hoy No pasa nada No pasa nada Aquí